Junto al intendente Kuldip Singh, Kuldip, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Martín, muy buenas noches. Bueno, disfrutando, viviendo la challa, la primera challa. Así es, disfrutando y sobre todo, todo el esfuerzo que había hecho el equipo, dando sus frutos hoy, muy contentos por el marco de público que hay y esperamos que mañana sea igual, así que invitarlos a todos para mañana también. Todavía falta muchos de hoy, lo más importante, lo más fuerte creo que está faltando, así que creo que va a seguir entrando gente y es lo más importante. ¿Contento, satisfecho con lo que se está llevando a cabo? Sí, sí, obviamente que sí, porque lo importante, esto lo hace para la gente y hoy la gente está presente, las familias están presentes, que es lo más importante y que ellos lo disfruten, a uno lo hace feliz. ¿Cuál fue las expectativas que se esperaba? La verdad que en un primer momento no teníamos muchas expectativas porque era tan poco el tiempo en el cual se hacía esto. Era importante mantenerlo, a uno siempre le gustaría que esté colmado y creo que se están dando las situaciones, así que si esto se termina así hoy y mañana de la misma manera, obviamente que estarán colmadas todas las expectativas. ¿Qué le decimos a todas las personas que nos están mirando? Muy contentos, muy felices de que vengan, lo disfruten, de que apuesten a este festival, que el año que viene seguramente lo haremos con más tiempo, corregiremos muchos errores que por ahí pudimos tener, por ser nuevos, por tener muy poco tiempo para hacerlo y esto tiene que crecer mucho más aún. Intendente, agradecerle por su tiempo, por la nota muy amable. No, muchas gracias a vos Martín y agradecerle a todos los periodistas, fundamentalmente a vos también, por difundir este festival y hacer que la gente en muy poco tiempo, en una semana, haya sentido que esto seguía adelante cuando muchos festivales se cayeron y no pudieron seguir adelante.